Sin duda alguna, muchos de ustedes recuerdan la saga de Freezer con gran cariño. Ya que nos presentan a uno de los mejores villanos de toda la historia del Anigme. Y claro como no desmerecer el gran trabajo que hicieron al escoger las voces en latino. Ya que muchos estarán de acuerdo conmigo. En que Mario Castañeda como Goku, y Gerardo Reyero como Freezer. Hacen genial la batalla final. Una batalla muy duradera, que incluso se pone aún mejor, cuando al fin podemos presenciar al Super Saiyajin legendario. Al menos hasta esos puntos de la historia. Es normal que un anime te regale escenas épicas, ya sea de frases que marcan de por vida, o incluso pueden ser los gritos de batalla. En esta ocasión quiero hablar un poco, de una famosa frase de Goku. Que sin duda, a día de hoy sigue siendo una de las mejores. Y es increíble ver como una frase dicha con tanta tranquilidad, pero con voz amenazante, sigue dando mucho de que hablar. En lo personal me gusta. La forma en la que Goku dice. Más vale que te calmes, maldito asesino. Nos demuestra una serenidad que asusta a cualquier villano que en ese momento se le hubiese encontrado en el camino. Y eso lo podemos ver reflejado al ver las reacciones de Freezer en esta gran escena. Más vale que te calmes, maldito asesino. Mataste cruelmente a personas inocentes, una tras otra. Sin duda alguna. El gran trabajo de Mario Castañeda se ve reflejado por mucho en esa escena. Y bueno, no sería un buen video. Si al menos no hago una mención, a otro doblaje latino que tuvimos acerca de la historia de Goku y sus amigos. Me refiero a Dragon Ball Z-Kai. La frase en esta ocasión me gusta, pero lo que el actor de Goku transmite en esta ocasión, es rabia. Y eso es lo único que da a notar. El actor de doblaje no hace falta presentación. Ya todos saben que fue Edson Matus el encargado. Un defecto grande es que la escena cambia totalmente en las palabras. Y en mi opinión personal, no supera la escena de Mario Castañeda. Pero culpa del actor no lo es, ya que él solo hizo su trabajo. Lo hace bien, pero desde mi punto de vista el guión no ayuda mucho que digamos. Tú vives para hacer el mal, y ya estoy harto de ti. Tú lastimaste e incluso mataste a varios de mis amigos porque trataron de detenerte. Bueno queridos suscriptores. Eso es todo lo que tengo que decir en base a este tema. Que al menos yo, lo vi muy interesante. Ya que la escena, es una de las que más me gustan disfrutar. Cada que he tenido la oportunidad de ver la saga de Freezer. Pero igual, recuerda que todo esto se basa más en mi opinión personal. Y tú puedes compartirme la tuya en la caja de comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.